Hola a todos, soy Frida y el día de hoy les voy a enseñar las preguntas para el concurso de Capo MH. Hi. Bueno, empecemos con la primera. La primera pregunta es, ¿cuándo creé mi canal? Lo creaste el 10 del 5 del 13. ¿Cuál fue tu primer nombre? Tu primer nombre fue Aramit García. ¿Cuál es tu Monster High favorita? Tu Monster High favorita es Claudine Wall. ¿Cuál es tu Monster High menos favorita? La verdad no lo pusiste muy difícil. Yo pienso que son las Freaky Fusion porque a muchas personas no les están gustando. Si no es esa es Uravela y si no es ninguna. ¿Qué pasó mi gente? Bueno, eso fue todo Capo MH High. Espero que las preguntas estén bien y espero no equivocarme en alguna. Sé que me voy a equivocar en la última, la verdad la puse demasiado difícil. Pero espero no equivocarme. Bueno, si te gustó, comenta, suscríbete. Y si ya estás suscrito, no le picas suscribirte porque te vas a desuscribir. Bueno, nos vemos. Chao.